¿Qué tal Jimena? Buenas noches para ti y para todo el auditorio. Te comparto que vecinos del fraccionamiento San Isidro y Tzicuaro de nueva cuenta nos buscaron para que le demos seguimiento a una de las denuncias que los tiene preocupados. Y es que hay un árbol que es riesgoso y con estos fuertes vientos decembrinos podría caer. Por ello nos escribieron, nos buscaron y nos comentan que les hagamos llegar al ayuntamiento su denuncia. Es un árbol de eucalipto que está inclinado hacia las viviendas y hay la probabilidad de que caiga y cause afectaciones materiales y lesiones. Desde el mes de mayo solicitaron al ayuntamiento de Morelia el retiro del árbol. Ya les dieron la aprobación para ello al diagnosticarlo como enfermo. Ya fueron, ya lo revisaron, les dijeron que lo iban a retirar, pero se atravesó este periodo vacacional y hasta el momento nadie ha vuelto a acudir. Ellos tienen el temor porque es riesgoso, como bien comentan. Será el recordatorio a parques y jardines de que vengan a tirar el árbol del escrito que se metió. Porque ahorita con estos aires se mueve bastante y está muy inclinado hacia la calle. Entonces tenemos el temor de que se vaya a caer y son ramas muy grandes. Y pues bueno, están esperando a que las autoridades vayan de nueva cuenta. Ya prácticamente se acabó el 2022, inicia este 2023. Y de nueva cuenta hacen este llamado a las autoridades. También nosotros los llamamos de nueva cuenta para que los visiten y para que puedan evitar algún accidente. Jimena, la información.